El próximo sábado 25 de noviembre se desarrollará la octava jornada social diocesana con el lema Conocer a Dios es practicar la justicia. Con esta jornada finalizan los actos que se han llevado a cabo en la diócesis con motivo de la primera jornada mundial de los pobres. Organizada por las vicarías de evangelización, acción caritativa y pastoral, social e innovación del Arzobispado de Madrid tendrá lugar en el seminario Conciliar y dará comienzo a las 9 y media de la mañana. Dirigida a todos los sacerdotes, religiosos, seminaristas y cristianos de la diócesis, en especial a agentes de pastoral y movimientos apostólicos abordará temas como el anhelo de justicia, anhelo de Dios, conferencia que impartirá el rector de la Universidad Eclesiástica San Davaso, Javier María Prades o practicar la justicia y cuidar al pobre y al desvalido, tema que pondrá sobre la mesa la profesora del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, Pepa Torres. Tiempo también para hablar de la atención integral a la mujer maltratada o de la atención a personas sin hogar con enfermedad mental grave. La Jornada Social Diosesana tiene como objetivo invitar a la reflexión a todos los creyentes y personas de buena voluntad sobre los problemas sociales y políticos más urgentes en Madrid, España y el mundo entero. Tienen más información en la página web de la Vicaría de Evangelización de Madrid, www.vevangelizacionmadrid.com.